Engaño tras engaño sufrimos a diario por cuenta de la paz total, presidente Petro. Un cese bilateral con criminales del ELN para que puedan coaccionar a sus anchas en elecciones regionales. Cese bilateral donde criminales siguen extorsionando y secuestrando. Lindo así. Diego Molano Aponte. Un cese bilateral que engaña. Porque ese cese bilateral lo que hace es debilitar la fuerza pública para todas sus operaciones en el territorio nacional. Es un cese bilateral que engaña porque permitirá que siga la extorsión y el secuestro contra los ciudadanos, contra los civiles, contra los campesinos, contra los ganaderos en todo el país. Y es un cese bilateral que afecta a la democracia, engaña a la democracia, porque se desarrollará en plenas elecciones. Y permitirá que el ELN y los otros grupos armados sigan proaccionando y coaccionando en las elecciones para la elección de diputados, de alcaldes y de concejales. Es un cese bilateral engañoso. Podrón menos lo puede permitir. ¡Gracias!